Montaña, montaña, muévete a la mano, la montaña se levanta y caiga en medio de la mano. Lo que está hablando ese versículo es que te van a venir momentos, te van a venir montañas así. Ah, esta está fácil para brincar. Pero de momento la montaña se te pone un poquito más alta, pero ya no le alcanza con el pie. ¿A ver qué tiene que ser? Un poquito más ágil. Y hay montañas que usted sabe cuántos pies tiene. Ahora, lo interesante fue esto, es que cuando usted analiza y le dice, Dios mío, muéstrame cómo es eso. Hay cosas que nosotros no las podemos entender. Y sabe usted que yo aprendí algo tan interesante. Usted no sabe que para usted subir una montaña se le llaman alpinista o algo. Usted es el alpinista que hay allá, pero los que trae para la montaña, ¿verdad? Mira qué interesante esto. Usted sabe que para usted poder subir esa montaña necesita cuatro personas. Pero una se queda abajo de las cuatro y los otros tres siguen subiendo. Usted tiene quién para subir. Tenemos al Padre. Tenemos al Hijo. Mira qué interesante. Y tenemos al Espíritu Santo. Para poder seguir hacia adelante lo tenemos ahí y todos los quedan por fuera. Y el amigo llega y se arranca los pelos. Entonces, después, y se van ahí y pasan la suave, el que está abajo sigue llevando la suave y el otro se la pasa al otro. Y entonces hay uno, mira lo interesante, hay uno que es que está primero, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué nos mandó a nosotros a Jesucristo? Nos mandó al Espíritu Santo. ¿No es interesante eso? Nos mandó al Espíritu Santo. Entonces, esa que está arriba hace la última función y los dos que se quedan abajo, es lojada. Es lindo, ¿verdad? Eso es hermoso. Eso es más o menos. Entonces, Dios... Mire, una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos siempre que pensar, no debemos al Espíritu Santo un lado. No sabe que el Espíritu Santo habla, inquieta, se entristeza, se escucha, se escucha, y no sabe usted que muchas veces el Espíritu Santo a veces nosotros no lo usamos. Tenemos que pedirle, yo le digo, Espíritu Santo, sé, mi hermano, mi amigo, yo te necesito. Yo te necesito. Una de las cosas que nosotros debemos siempre reclamar es lo que Cristo dijo, me voy, pero no lo dejo huérfano. Se le dio el Espíritu Santo. Y envió su Espíritu Santo. Me engloba a Dios. ¿Ok? ¡Gloria a Dios por esa palabra! Te adoramos Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría... Ah, esto sí que me encanta. Si tiene alguno falta de sabiduría, ¿qué dice? ¡Gloria a Dios por esa palabra!